el capi resulta que el capi según dice podría irse de televisión azteca son rumores podría dejar la empresa que le ha dado el éxito desde hace muchos años tanto en venga la alegría como en la resolana sin embargo dicen que podría quedar fuera y no precisamente por la salida de sandra esmester como se rumora sino porque no logra llegar a un acuerdo para su negociación de contrato esto lo dijo el universal no es cualquier fuente lo dijo el periódico el universal a través de su columna alfombra roja carlos alberto pérez que es el nombre real del capi se dice que piensa en no renovar contrato con tv azteca y tal vez estaría pronto en televisa esos son los rumores son muy fuertes y todo indica que no está llegando a un acuerdo económico se habla de que hay muchos contratos que van a vencerse entre agosto y septiembre de gente sobre todo que era muy cercana a sandra esmester y que entonces esas personas pues si de alguna manera están preguntándose si van a continuar o no por decisión de ellos o por decisión de la compañía yo digo que no va a haber tanto cambio de aquí a diciembre siento que los cambios más fuertes vendrán en enero si pues continuidad todo el año ya con el nuevo presupuesto y con la toma de decisiones pues fuertes de este programa si tú si tú no no está así está no y pues así van a pasar entonces el capi mira nada más ahora yo no sé si es una buena decisión te voy a decir porque yo siento que mucha gente en el fondo cuando trabajan en azteca sobre todo esta gente que viene como de otras generaciones ven que hay este televisa no es como el sueño dorado pero se ha comprobado que muchos de los que se han ido a televisa en televisa no les han dado grandes oportunidades no tienen que pagar piso no la novedad michelle michelle sanet michelle dijo a yo ya quiero hacer otras cosas quiero volver a las novelas pues sí pero qué prefiere ser la estelar de master chef o ser un personaje x en telenovela vespertina que nadie vio y nadie recuerda en televisa es lo que lo que pasó yo creo que con el con eduardo españa lo de españa no que le dijeron que iba a perder la exclusividad en televisa si se iba a ser chespirito no sí pero entonces en televisa tiene vecinos tiene el privilegio de mandar el privilegio de mandar y está en la novela de la madrastra pues que le convenía más en la estelar en la estelar de la noche con la estelar y ese personaje va a ser muy importante es de los más importantes entonces pues que dijo ponida tonto eso aparte no es ni sabía si iba a tener éxito no no exacto entonces yo digo capi piénsala dos veces acuérdate de tal asarmiento y hay muchos también por ejemplo nacho lozano yo creo que se estaba haciendo de un hombre muy padre aquí en méxico y con su humor con y en y se fue eeuu y allá no tiene pues obviamente el humor es diferente para empezar no estamos somos vecinos pero estamos pegados pero la el humor es totalmente diferente de una persona que vio en eeuu a una que vio en méxico no los albures y a ver nacho era el número uno ya en las mañanas y allá es uno era único era era el programa de él él era el estelar y allá son un montón en el programa exacto si está con adamari no digo los dólares los apantallan o el nombre televisa no mundo ajá los pum los deslumbra y sienten que se les que se les va a ir la oportunidad de sus vidas no y yo creo que a veces no a todo mundo no en todo mundo aplica no en todo mundo aparte como que está muy identificado con azteca con el humor de azteca no yo lo conecto mucho con el capi obviamente tiene muchos seguidores por algo están exitoso pero no sé si en televisa tendría la misma este con oportunidad que acá no lo que me decías ayer de lolita que a lo mejor no tiene nada que ver lolita cortés que criticó a miguel de paco paco de miguel se llama no y por hacer chistes malos y en qué programa estás mija en el perdiendo el juicio que nadie se ríe son tan básicos que sí o sea el programa perdiendo el juicio es es cero divertido cero divertido entonces dices tú si lolita fuera como porque las redes decían hay es que ella es muy exigente ahí bájale pues si está ahí con el burro en perdiendo el juicio no me no me no me no me no me no me o sea por favor y entonces paco de miguel perdón pero pues si hay una generación a la que hace reír todo el tiempo no al menos perdiendo el juicio no hace reír a ninguna generación no 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 entonces así las cosas tenemos más mensajes sí pero muchísimo que dice tenemos likes mira ya llegamos a mil cien a ver si televisa no le hace una novatada por las veces que los mencionaba en venga la alegría dice lexis a andrea nos invita a istapalapa al barrio istapalapa que padre es una porquería perdiendo el juicio dice miriam de la luz yo lo he visto y si la verdad cerremos encuesta si se ve si se va el capi se le va a las gallinas de los huevos de oro es el único talento dice mamá chismosa la encuesta quedó en 89 por ciento no cree que laura bozo le vaya a pedir perdón a nacho lo sano es demoledor hay nacho a nacho casano a nacho casano perdón sí bueno cerramos con esto nos vamos a la siguiente hora la siguiente hora está espectacular vamos a hablar de angelique boyer vamos a hablar de la malquerida vamos a hablar de lucero vamos a hablar de margarita rosas de francisco que se le tumbó el evento david cepeda lo corrieron ay no 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 saben esto está va a estar de locura alejandro zúñiga telenovelas regresamos en dos en dos en dos minutos volvemos vamos a hablar de margarita rosas de francisco que se le tumbó el evento en dos 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 en dos